No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Es una frase que está grabada en la memoria colectiva de muchos chilenos que vivieron la sangrienta dictadura de Pinochet. Y esta frase la lanzó el eterno secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, antes de que Allende tomara posición. Dicen que su fantasma estaba habitando el despacho, su despacho, antes de morir. Eso yo no lo pongo en duda. Además, 100 años. Antes de morir, mucho antes de morir. Además, 100 años. Hace como 25 años que estaba su fantasma por ahí. Pasó como la película de Ghost. O sea, el pana se murió en un ciego cuento. Sí, 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 sí. Y de hecho, él como que hablaba así, como... Para mí era siniestro en todo el sentido de la palabra. Ahora, la frase esta de... The only good... The only good... Sí, sí, yo no recuerdo. The only good dad... Solo los buenos mueren... Solo los buenos... Solo los buenos mueren joven. Solo los buenos mueren joven. Esa canción también de Iron Maiden. Sí, sí, only good die young. Sí, sí, only good die young. Exactamente. Solo los buenos mueren primero. Pero la verdad es que es obligatorio hablar de Kissinger porque uno no puede entender el escenario geopolítico de que se ha configurado sin su figura porque él fue responsable. Bien lo dijo Maracayo cuando habló de esa frase que fue la justificación, digamos, pública para intervenir a Chile, desplazar, desmontar el régimen de izquierda, porque un régimen de izquierda socialista más que otra cosa porque tenía profunda vocación democrática también, la de Salvador Allende. Y ese desmonte pues produjo lo que ya se había experimentado incluso desde laboratorios con el shock del liberalismo económico en su máxima expresión que le han llamado neoliberalismo. Pero es, digamos, la fase siguiente de la doctrina liberal económica que nos ha atravesado por mucho más de 100 años. Entonces, pensar cómo este señor plasmaba, planteaba las relaciones entre los países, cómo Estados Unidos intervenía a los países introduciendo el tema del liberalismo económico como imperio, pues fue muy interesante. Interesante, interesante de ver, pero claro, todos lo sufrimos, sobre todo aquí en Occidente lo padecimos mucho, no así en China, porque si hay un mérito que tiene él y que hay que reconocerle, es que fue el responsable de abrir las relaciones económicas con China y en el sentido de abrirla al capital. Con la sensibilidad, con la sensibilidad, con el entendimiento del líder en ese entonces, el chino, Deng Xiaoping, y la continuación de... Perdón. Deng, Deng Xiaoping. No, no, pero hablas cuando... Sí, 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 en el 70, en los principios de los 70, cuando Henry Kissinger se acerca a China y es quien establece... Es Mao, eh, Sedón. Bueno, está Mao Sedón, pero... Mao Sedón. Pero Deng Xiaoping es quien realmente... Ya, pero ya... Es quien lo ejecuta. Ya, pero ya... Casi en los 80 cuando... Sí, porque Deng Xiaoping es quien decide... Sí, ya ahí se hace oficial la relación. Pero digo Deng Xiaoping porque Deng Xiaoping es quien decide, eh, hay que... O sea, es quien aprende y, 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 digamos, se... Entiende... Lo hace oficial. No, y entiende, y entiende el momento. Dice, bueno, se necesita capitalismo aquí. Se necesita un capitalismo, y de hecho fue un capitalismo agresivo el que ocurrió en China, ¿no? Terriblemente agresivo, eh. Para llegar al bienestar de hoy, ¿qué decirlo? Fue un capitalismo terrible el que se vivió, también hay que reconocerlo. El punto es que él fue quien abrió las relaciones comerciales, y de alguna forma fue quien, o de muchas formas fue quien propició que China hiciera el récord, ¿no? Tuviera el récord de sacar más de 300 millones de sus ciudadanos de la pobreza, algo que nunca va a pasar en ningún otro país. Algo realmente que es un récord, y me parece que algo que no, que muy probablemente no vaya a ocurrir. Sí, ese es uno de los méritos que sus defensores, los defensores de Kissinger, es lo primero que llevan a la mesa. Pero hay que reconocer que es una luz, ¿eh? Bueno. Dentro de tantas tinieblas. Vamos, es una luz un poco maquiavélica también, porque hay que decir que Kissinger era un gran convencedor de la historia. Sí. Era una de sus obsesiones, la historia, y más las relaciones entre las potencias. Y él sabía muy bien que para que Estados Unidos mantuviera una firme, una firme, una firme, una firmeza dentro de la lucha entre Rusia, tenía que tener como, no digo como aliado, pero... Necesitaba un satélite. Necesitaba un satélite. Una contingencia, vamos a decir. Claro, necesitaba algo. Porque además se veía ya el desarrollo que venía mostrando China, y que Kissinger muy bien lo vio, y dijo, bueno... El potencial. Antes que esto despierten y se unan a Rusia, déjame nosotros captarlos nosotros. Entonces, o sea, el objetivo no... El objetivo era hacerle contrapeso a Rusia, ¿no? Claro, ese es el objetivo no, y aprovechando también las grietas históricas, porque recordemos que los chinos y los rusos tenían problemas desde hace mucho tiempo, incluso hubo conflictos bélicos entre rusos y chinos, y fueron incluso... De hecho, perdió territorio China en un momento dado. Claro. La relación histórica con Rusia ha sido tensa. Son vecinos. Cuando son vecinos, en algún momento siempre hay algún tipo de tensión y de dificultad, inclusive en la etapa comunista, porque el comunismo de Mao no es el mismo comunismo de la Federación de República Socialista Soviética. Yo también creo que una de las doctrinas que aplicó a la perfección de forma perversa, maquiavélica, si se quiere, es el concepto de la ambigüedad estratégica. Eso de desestabilizar a un país por fases, que fue lo que hizo en Chile. En el cono sur entero, ¿eh? Lo hizo en Chile. Chile como es el caso más notable, pero como que a partir de Chile, ¡guau! lo fue aplicando, ¿no? Lo hizo en Argentina. Digamos que Chile fue como su primer gran éxito en América Latina, pero también lo hizo en Occidente. Digo, en Oriente. En Medio Oriente empezó a desestabilizar al gobierno del padre de Bashar al-Assad, del que gobierna hoy en Siria. Y digamos que desde ahí es que en Medio Oriente empezamos a conocer el concepto de terrorismo, y de terrorismo tal cual lo vemos hoy día y como se aplicó también en Occidente, incluyendo Estados Unidos. Esos primeros ataques terroristas fueron por células para desestabilizar al padre de Bashar al-Assad, financiados, ideados por el mismo Enrique Isinger, que empezó también a armar otros conflictos con su doctrina de ambigüedad estratégica en la misma zona. O sea, que el tipo era, para eso era brillante. Para consolidar un imperio como el de Estados Unidos fue brillante. Para llevarlo a ese otro estadio fue brillante. El tema es que, como tú dices, los que lo defienden, como Julio Martínez Pozo, por ejemplo. Yo lo estuve oyendo esta mañana, tiene dos días, abogando por Henry Kissinger. Y como él habla de las cosas, es como que, bueno, él dice, no, él no es un santo, pero hay que explicar, hay que entender como que quienes combatían a Henry Kissinger eran enemigos y entonces estaban en un estado.